Arriba la moneda De la moneda guerrero soy, y orgulloso estoy de serlo Por eso feliz yo soy, por eso que tanto voy Y le dedico mis versos, tierra de Dios Te llevo en mi pensamiento Su laguna es muy hermosa y sus campos vuelen a flores La gente que vive ahí, se respetan entre sí Y no andan de fanfarrones, te llevo en mi Ranchito de mis amores En la rama de un cuero no vi, que cantaban dos silgueros Por lo que yo pude oír, sus trinos querían decir Que los hombres verdaderos pasen nomás En la moneda guerrero En la moneda señores, las mujeres son bonitas Son como divinas flores, hay altas y chaparritas Los hombres no tienen trones, lo bravo no se les quita Que los muestren muchos pantalones La picada, por defender sus honores Saludos a toda mi gente bonita De la moneda guerrero, sí señor Abajito de un sirián mire, a un buenique saludando Y a lo lejos de Vicente, el cerro famoso aquel Y a unas churrundas volando También se ven cañas viejas y tacarros Mi sueño más grande es regresar A mi lindo la moneda Y poderme deleitar Las nanelas y un comal Con chilito de ciruela Y disfrutar De San Agustín su feria De la moneda guerrero soy Y en mis pies traigo guarachis Te metí el pantalón Sombrero de valentón Y brindando con los guachis Muy galloso No hay ninguno que se raje En la moneda señores Las mujeres son bonitas Son como divinas flores Hay altas y chaparritas Los hombres no vienen trones Los bravos no se les quitan Pues hay muchos pantalones A mi nada Por defender sus amores ¡Gracias! ¡Gracias!